Sin duda alguna, los viacrucis son una experiencia maravillosa, una experiencia muy mística y muy espiritual. En Zaputlanejo, desde hace 16 años, se lleva a cabo un viacrucis en la colonia Lomas de Huizquilco. El padre Roberto, párroco de la iglesia de la Santísima Trinidad, de la parroquia de la Santísima Trinidad, se da a la tarea de realizar este evento en el que participan muchos, muchos ciudadanos de Zaputlanejo. A mí me tocó, lo digo con toda modestia, con toda humildad, participar hace casi 10 años en uno de estos viacrucis. Y la verdad, es una experiencia irrepetible. Este próximo viernes 3 de abril, a partir de las 10 de la mañana, iniciará este tradicional viacrucis, desde la parroquia de la Santísima Trinidad, en la calle Prolongación Reforma, aquí en Lomas de Huizquilco, en este hermoso municipio de Zaputlanejo. Ojalá puedan acompañarnos todas y todos ustedes, es algo, es algo que lo llena a uno, lo llena a uno de tristeza, pero a la vez de alegría, para quienes somos creyentes, para quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo. Los invito a este próximo viernes, vengan a acompañarnos a Lomas de Huizquilco, a partir de las 10 de la mañana. Felices pasos. Felices pasos. Felices pasos. La verdad es que Jesús encuentra a su Santísima Madre. María encuentra a su Hijo en el camino. Te aseguro que pasará poco tiempo y nadie se acordará de ti Mucho menos de esto Camina Camina estúpido Vamos, muévete, camina Señor, pecamos y nos pesas A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios Perdónalos Porque no saben lo que hacen